Decime cómo te busco ¿Cómo es tu nick? Es este, Santiago Underscore 2, 3, 1 Santiago Pará, pero estoy buscando en mis amigos O estoy buscando, bien Underscore ¿No suena? Ah, sí, luego 2, 3, 1 Eh, 2, 3, 1 ¿Me dijiste? Sí No creo que sea así A ver, pará Te lo voy a mandar por disco a ver si lo escribí como el ojete Creo que lo escribí como el ojete, no te voy a mentir Esto tiene pinta Sí, sí, sí Me encanta porque la calidad Siempre está acá, eh Es como Eh, pará Que te lo mandé con un 1 No, no Si no, era Espérate, perdón Es que lo dije O sea, lo pronunciaste en inglés Pero yo lo escribí full latino asqueroso Esa, esa sí Lo escribí paraguayo O sea Ah, claro Claro Pero Gente, nada que ver Lo que quiso decir Santiago Eh, es Santiago barra baja Másicamente yo puse Andrescord Espectacular Maravilloso Maravilla calidad Es espectacular esto O sea, yo más no puedo ofrecerles O sea, digo Las cosas como son Yo más Eh, vamos Más a este precio No puedo Add to friend Ya te mandé la invitación El inglés De la escuela pública Es que Es increíble Yo dije Estoy seguro Estoy segurísimo Que no Ay Me invita hasta el juego Estoy yendo Espectacular Maravilloso Y ahora Wireless Boom Uniéndome Ahí te voy No estabas preparado Ahí te voy Open English Tengame paciencia Vamos a ver el personaje Que se mandó Ahí el Santi Me imagino Que es tan Facetito como él Esto tiene buena pinta Lo bueno Es que Va a estar bueno Yo siempre le digo Al Santi Que conmigo puede Hablar en inglés Tranquilamente Este Digo Está bueno Porque voy a poder practicar un montón de tal. Nunca había escuchado tipo underscore, pero claro, under es abajo, o sea, chord me imagino que es barra abajo, o sea, la barra. Ay, Dios mío. O sea, el guión. Tremendo. Dios mío, qué gracia. Bueno, a ver, ¿dónde está Santi? Que yo lo vea. Que yo lo vea. Ya estamos en remanso. ¿Qué tienes para nosotros? Remanso es uno de los nodos principales de contrabando de la red. ¿Qué son técnicas avanzadas para ver si se puede cambiar los settings? Porque está no trancado. Lo siguiente. Espera un segundo. Configuración. Video. Tiki, tiki, tiki. Mantalla completa está perfecto. Pero no, no iba en esto. Configuración de nuevo. Ajustes gráficos, gracias. Gracias. Ok. Me imagino que se habrá puesto esto. Todo en ultra y tal. Por el hecho de que... Voy a ponerle muy alto. Activar. Aplicar. Por el hecho de que lo desinstalé y lo instalé de nuevo. A ver ahora, ¿cómo va? Podrían mejor. ¿Sí? ¿Soy yo? ¡Hola! ¡Hola, Shanti! Matalo. No te imaginas. Espera. Configuración. Ajustes. Porque todavía va un poquito lag. No sé a cuántos FPS estamos yendo. Pero todavía no. Todavía no. Antializing desactivado. Nivel de detalle muy alto. Texturas. Calidad de sombras. Calidad del terreno está bien. Vegetación alto. Efecto de hierro astal. Bloom. Pero vamos, el bloom te lo puedes meter a bastante profundidad de campo. Polak. Translumicencia. Excelente. A ver ahora. Muchísimo mejor Como andas padre Pero bueno, es que me encanta Porque está tipo en plan Está vestido Pero para dos tipos de terrenos O sea, como que O tanto para pasto como para el desierto Te cago a tiros, o sea, es espectacular Bien Tengo que hacer un repaso De todo lo que son estas armas Porque obviamente no me acuerdo No me acuerdo de nada Espera un momento Con este me agacho Con este, ahí va Importante El otro es mi francotirador, ¿no? Ahí va Individual Quitar silenciador, tal La pistola Perfecto Esto en qué tipo de tiro lo tengo Z, automático Muy bien Lanzar granadas con tal Perfecto Me acuerdo que con la jera la granada Y no tengo que completarlo ¿Qué más? ¿Cómo era el dron? Así cuerpo a tierra Drone en el aire Ahí está Muy importante el dron Mi mejor amigo Marcar y tal Mirar la cara de Santi, papá Sí, sí, sí Es que está Como te digo Está Terrible Anda full Full Full, full Full, full O sea, yo mientras que soy un simple pegazan ahí medio tal Este está, vamos Que Pasando por una persona normal, ¿no? O sea, es complicado Un poquito Cargar Y no me acuerdo que más necesito Pero bueno Padre Usted marcará las misiones ¿Qué tenemos por ahí? Oh, qué Ah, no sé cómo hacerlo Pero Lo averiguo ¿Quieres ir en moto? Voy a tomar la moto No Tengo Ok, ok No tenía ni mapa por un segundo Pero ya está Ah, ya sabés lo de Las personas estas violetas del mapa, ¿no? Ah Ya sabés que son militares Y tipo, onda si nos ven Nos crujen Ya sabés eso Oh, ok No, no sabía eso Bueno Eh, las personas violetas Tanto helicópteros Eh Son militares Del cartel Y si te ven Eh, créeme Te crujen Onda Solamente llegué hasta la parte Donde libramos a lo que se llama Amaru Let's fucking go Eh, si querés Si querés marcalo Y así ya nos aparecen a los dos En el mapa Oh, no, no, no Ese es el tutorial Ah, ah Es lo único que hice Ta, perfecto Eh, ahí me salió Eh, en A Eh, unos documentos que les agarrar Vamos Te sigo Eh, estamos yendo con el Santi Bueno Es que me encanta este juego por eso Tipo, onda Que puedas ir viendo Bueno, 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 bueno Que Santi toma El High Road Toma el High Road Ojo Vamos en moto, ¿Verdad? Sí, sí Mira, aquí está el caminito, eh Me desacostumbre al manejo Para que ya tenemos bastantes luces naranjas desde acá Así que Vamos a parar Y vamos a ir marcando tranquilamente Santi por Dios Queremos ver sangre Dale fuego a esa vaina Bueno, eh, decime padre, eh, ¿Cómo querés hacer este juego? ¿Querés ir tipo una onda full Splinter Cell? Onda silencioso y letal O full Carlos Dutti Onda A lo que se mueva lo vamos cagando a tiros Y si los dejamos a oscuras Desplegando el tiempo Hay que intentar hacer un poco Splinter Cell Pero también Un poquito y un poquito ¿Qué pasó? Un poquito y un poquito Sí, sí, sí De vez en cuando creo que me voy a aburrir de hacerlo Me voy a aburrir así que los voy a matar a todos básicamente Es un chico que se calienta fácil, ¿No? Vamos a ir marcando ahí Creo que me falta alguien por acá Ahí está O sea, están dos marcados padre Ese que está ahí en una torre O sea, ¿Es el patrón o quién es? Vamos a intentar matar primero a los, a los, a los francotiradores, ¿No? Sí, sí, no sabía que había, pero... Desde acá no, desde acá no tengo, no tengo tir Un segundito Son los dos de la torre, ¿Verdad? Ya La cagada Es que... Mi... 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 Mi mouse No va... No va a ayudar acá Así que voy a intentar hacer lo posible Para que saca perfe Para que saca perfe Para que saca perfe Ya intenté disparar cinco veces para que lo sepan Para que sepan que nivel de estrés estoy manejando La puta madre Lo tenía a tiro, Bob, pero es que no salen cuando quiero Me muevo Lanzagranadas de una, ¿No? Ay, Dios mío... Buena padre, lo vi, lo vi, lo vi ¿Qué? 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 ¿Cómo verga no le di? Yo lo vi caer, está vivo Es que esa ventana es de buena calidad, ¿Eh? Tiene cadencia muchísimo Sigue abriendo fuego Mande los pinches refuerzos No, no le puedo dar Voy a... Voy a tener que jugar con el... Con el joystick, loco Ya están llegando los pinches refuerzos ¡Hostia! Donde vimos la última vez al enemigo No, padre, disparame No, no, voy a tener que jugar con el joystick, si El mouse este, no, que no Esperen que... Me pongo acá bajo cubierto Un segundo Ya prendieron la alarma Ahí viene un helicóptero armado hasta los pinches dientes Y... No sé qué pasa cuando prenden la alarma Pero viene un helicóptero Cuando suena la alarma, vienen militares Básicamente Pero bueno, quería hacer un poco calhute Así que... Bueno, ahora sí Ahora voy a tener que aprenderme a como jugar así Pero bueno Santi matalos tu que Rich anda cagando Bien, ahora sí Eh... The fucking go Obviamente la precisión Con... Con el joystick Es otra cosa No te va a tirar a ti el helicóptero Sí, sí, me buscaron a mí Me están buscando a mí Pero tranqui que... Vamos... El camuflaje es... Mi poder ¿En serio? ¿Te puedes esconder así? ¿En serio? Pero por supuesto, Pedro Es... Es... Vamos... Es... No te digo que es súper real Porque no... Nunca he estado en estas situaciones Pero... Ah... Santi... Eh... Caíste, ¿por qué no me dices? Esperá que... Voy... Oh no, ya... Ya estoy este... Eh... Voy, voy, voy... Para... ¿Cómo era para cambiar de ángulo? Uff... Tengo que aprender a jugar de nuevo ¿Por qué no...? ¿Metré una granada? WTF? ¿Dónde estás? Ah... Estás acá, boludo ¡Holi! ¿Cómo era para cambiar... De ángulo? Ah... Así es para correr Así es... Mira... Esperá que no se están rugeando acá del costado Dale... Dale ahí nomás Dale ahí nomás Joder que pinche... Listo ¿Cómo... ¿Cómo carajo cambiaba yo de mira? Eh... Es... ¿Con este no? Con este es granada O sea... Tengo que aprender a... A jugar... ¡Ah! Listo... Está perfecto... Ya puedo jugar este juego... Bien... Listo... Luego... Me... Tengo que acordar que una de mis armas la tengo que cambiar... Tengo que acordar que una de mis armas la tengo que cambiar... Y... ¿Cuáles son? Es que no me acuerdo... No me acuerdo de nada... Es el AK-12... Ehm... Luego... La MP-5... Y una pistola... Hijo de tu pinche... Hijo de tu pinche... Bah... Cuantos tiros te vas a tanquear... Padre... Se los tanquea como si fueran nada... O sea... Le estoy... Disparando en el pito... No me Florida... No me va a preguntar yo... No me la pones... Tengo que acordaré... Tengo que acordar... Como si fueran nada... Vamos... Dijo de tu pinche... Ero... Yine... Timo... Tempo... Timo... 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 Así me gusta Voy a dejarlo sin el arma Ah no, era acá que se tenía que disparar Ahí está ¿A dónde va? Buena, te vi, te vi, te vi Con la granada llego No, no No, no llego Aunque Suena una cosita Abojo el helicóptero Ingresando Poquito a poco Despa despacito Acá hay un tipo ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? Ahí está Tenemos uno a la izquierda Y para arriba Ojo, te rollean para atrás Te rollean dos Que más que estaría Que el drone disparara Muerto Hay uno para arriba Que no sé ¿Qué le está pasando? Ahí viene Creo Oh mío Eh, tenés a un tipo Con los documentos De repente se me desaparece Toda la información de la pantalla Como el mapa y tu nombre ¿Sí? Pero Tengo que cambiar un botón Ya sé por qué Hay uno al lado ¿Puede ser? Ah, sí, sí Me bajó a este Pero déjeme un momento Voy a cambiar un botón Ah, no, pero está del otro lado ¿Cómo te levanto? Ahí Arriba, pa Arriba, mi pana Con estas cosas Podés cambiar tu armamento Que vos querías Cambiar tu armamento Lo que le falta a este juego Es Eh Hablando justamente De entradas de Splinter Cell Y tal Tipo Eh Un cuchillo Porque podés pegarles Tipo con el culatazo Pero Le falta La bajada Mortal Con un cuchillo Eso estaría Buah Ok, ya Ya estoy yo Así bien Este Yo solo estaba pagando Lo de La información del juego Porque Era el mismo botón Que uso para Push to talk En Discord Claro Bueno, yo ya estoy listo Vamos a buscar los documentos Ah, ya Ya te lo invierto Estás cerca De este edificio Recójalo, mi pana Tengo algo Aparecen las indicaciones Para llegar a un lugar Donde el cártel Prepara sus mulas Bowman Querrá estar informada Sobre esto Bowman Soy Nomad Tenemos información Sobre un lugar Donde el cártel Convierte a los lugareños En mulas Hace algún tiempo Que sabemos Que el gato Prepara mulas En remanso Tiene un puñado De doctores Que se encargan Del proceso E implantan globos De cocaína En distintos lugares Del cuerpo De momento No hemos podido Determinar Donde lo hacen Porque cambian De ubicación Cada dos meses O así Para qué molestarse Entonces Si arrasamos Ese lugar Buscarán otro Si se chingan A los malditos médicos No ¿En serio? Mira No estamos hablando De Florence Nightingale Agarran a personas Desesperadas Y las obligan A tragarse Entre 3 y 5 kilos De cocaína A veces Les implantan globos Para que transporten Todavía más Créeme Si se joden A esos cabrones Salvarán muchas vidas Entendido Nos encargaremos Muy bien Abrir mapa táctico Nueva misión Nueva misión de historia El gato Vamos a por él Tenemos la ubicación De una clínica Clandestina En la que el cártel Prepara las mulas Para pasar coca Por la frontera Se les saca el juego Si te gusta manejar Un carro Estaría genial Si no No me gusta No me siento amigo Pero necesito el auto Sal Pónganse el cinturón Para el próximo Manejo yo Ok Ahí voy Perfecto Me gusta Como tienen música mexicana Salado Ahora Estamos en Bolivia ¿En Bolivia o en Colombia? No me acuerdo En que se basaba este juego Ah si si Era en Bolivia Y yo le puse Colombia a México Espectacular Maten a los doctores De Santa Blanca 0 de 3 Tenemos que matar Médicos A ver Nos vamos acercando Pero en realidad Creo que lo mejor Sería ir por acá Ir marcando los objetivos Ir agarrando el high road En plan Rodeo esto No es el mejor auto Para hacer esto Pero bueno Agarro un Honda Civic Para hacer un Todo terreno Pero bueno Que se la aguante Se la aguante Bien Por acá Bueno si ya veo enemigos Por ahí Acá está bien Veo otro enemigo Ahora ¿Cómo saco? ¿Cómo saco? Bien Toca aprender a jugar Con joystick Y con teclado En el mismo tiempo Es tremendo Hay civiles Veo a un objetivo Que lleva sus fusiles ¿Ey ven ese edificio de ahí? Parece un dispensario De metadona Antes era el dispensario De marcabi Ahora el cártel Carga sus mulas ahí Es decir Que se las hacía entregar Por vía oral Es una de las formas Pero le sirve cualquier orificio Que tengas Y si se quedan sin agujeros Siempre pueden recurrir A la cirugía Terrible ¿Hay gente por acá? Sí Franco tirador En la torre No 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 Es un sniper Yo creo ¿Querés cambiar de arma Si es para volver? Ah Ya después de esta misión No hay apuro Este va a comer pinga Divino Me encanta como se sienten Los tiros en este juego Uff En la orijita El franco tirador No está Que siguen faltando Gente para Para marcar Pero Vamos a ir acercando Poco a poco Nos estamos acercando Al objetivo Prepárense Practican cirugías En un lugar tan mugriento Como este En serio A los médicos Les importan una mierda A los pacientes Solo les preocupa Como ver el producto Aquí está Ahí está No son varios Sí Ya no me deja marcar nadie Este va para acá Vuelve La distancia La altura Era esta ¿No? Más o menos En plan Bien ¿Le aviso a alguien? No, no llega a avisarle Uff Estuvo bravo eso Este ¿Entramos por este edificio? ¿O donde están marcados? Tenemos gente atrás Sin marcar Ah Es el puesto este De convoy De convoy De tal Vamos Márcamelo Ahí está A este hay que matarlo Primero Porque si no Y falta alguien Acá Uh Que demás Tenemos una caja de armas ¿Viste la El símbolo De una Una pistola más Eso es para De bloquear un arma Para Para nosotros Y ahí después Ya te queda Para armártela Cuando quieras Creo que he encontrado En un cuerpo No sé por qué No pensé en eso Pero Tiene Tiene sentido En que encuentran Los cuerpos Bien Ahora sí A ver Sí Ahora la están buscando El tema es que tenemos Tres objetivos Que no se pueden escapar Vamos a seguir limpiando Tres son bastantes Si fuera uno o dos Está fácil Pero si son tres Exactamente Por eso hay que limpiar Bastante antes de De moverse Porque Este juego Bueno creo que ya Si ayer jugaste Capaz que te habrá pasado De que Es bastante real El tema de que No sos una esponja Que reciba Un montón de tiros Onda Te pegan tres tiros Y estás en el piso O sea No No es como buena No es como buena idea Pelear contra un montón de gente Onda No sos Terminator Se está acercando uno Se está acercando uno Mierda me dio Listo Me muevo Ya me descubrió en este lugar Y hay unos atrás en el panteón Tengo dos en frente Pensé que había unos atrás en el panteón Pero creo que eran civiles Por favor No mate civiles Santi Mate a uno de los objetivos No salí por la ventana What? Bien Buena Santi Salvándome el culo Salvándome el culo Orale pa' tu caza ¿Dónde está en el salvo? Listo Oh Granada Uuuh Me dejó como loco ¿Esa fue granada enemiga o...? No, no, granada enemiga, granada enemiga Que yo no me acuerdo como tirara granada, la puta madre Bueno, no pasa nada Sabes como que la necesito ahora Parado, vamos, vamos Ahí Otra doctor ¿Muerto? Falta uno, eh No, era lo que quería hacer O sea, nada Uff Buena padre Quiero encontrar como llegar a esa caja de armas Eh, ah, está acá arriba Eh, vení, vení conmigo Mira, ahí, ahí al lado En, en... Pará Te, te enseño como... Salí por acá por la ventana O vení por acá Hola Ahí está Subí por esta escalera Y adentro de la, de la casa está ahí ¿Qué chingamos de espera? ¡Aparece! Los médicos están muertos, objetivo completado La clínica está cerrada Pongamos un señalamiento de riesgo biológico en la puerta y salgamos de aquí ¿Qué chingamos de espera? No tengo ni un sniper Así es que voy a tener que usar la MP5 ¿Qué arma te tocó? Me... Regalo... El Scorpion Esa... La puedo usar en vez de una pistola Bien Cool Bueno, por acá terminamos Voy a ir a para tirar granadas Eh... A ver Con este botón extrañamente no hago nada Ah, para tirar granadas Presione al 4 Y luego G ¿Qué? Claro, el tema... Claro, el tema es de que... Estoy jugando con el joystick ahora Eh... Para que puse una... Puse una C4 Lo cual está muy bueno saber cómo... ¿No? Cómo tirarlo Eh... Así no... Eh... Ah... Ta... Claro... Es por eso... Ta, 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 ta... Gracias... Ahora sí... Cenuelo... Granada de fragmentación... Perfecto... Queremos algo verde ahí, ¿no? Ah... Mirá... Para marcar comida para los... Para los... Los suministros Dejemos un marcador y que los rebeldes vengan a buscar los suministros ¿Y si yo le disparo a ese 4 y después explota? ¡Wow! Sí... Ok... Bueno querido... Usted irá... ¿Qué más quiere hacer? Tenemos... Misión de historia Y tenemos... Cuatro... Informaciones importantes más... ¿Querés agarrar las misiones importantes... Y después ir a la misión de historia? Sí... A ver si no me ayuda a desbloquear... Algunas armas mejores... Algunas armas... Perfecto... Bueno, por lo que veo... Tienes un arma por acá también... Nos están buscando... A ver... A ver... Y creo que hasta... Tendría que decir... No... Esto es una culata plegada... Que también obviamente sirve un montón... Esto... Esto que es... Misión de historia... Eh... Después... ¿Qué más tenemos? Acá... Eh... Cañón largo... También es una parte de un arma... Lo que pasa es que todo conduce a todo... Viste que... Tienes las carpetas también para agarrar... Eh... Las carpetas son informaciones... Y las informaciones te indican... Justamente... Eh... En donde pueden agarrar... Eh... Armas mejores... Por eso... Eso es como que... Tienes que hacer todo... Uy... Espera que me estoy como... Alejando... En vez de... Ahí está... De meterme en el... Ah... Vamos... Ahí o... A matar a un... Ah... A un capo... Vamos... Vamos... Uh... Para que hay más cosas para... Para agarrar... Y ojo que tenés este... Enemigos por allá... En persecución... Que ya nos vieron... Creo que fue el helicóptero... Que nos vio... Ah... Porque estaba pasando un helicóptero... Y luego... Apareció eso... Uy... Claro... Y las visiones... Como era para las visiones... Esto es para tal... Ah... Ahí va... A la mierda... ¿Qué pasa? ¿No fue eso? No puedo sacar el drone del aire acá... ¿Por qué debería dejarme? Vamos a sacar el drone... ¡Ah! Mina... Granada cegadora... Cenuelo... Marcame... A las personas que están... Supuestamente adelante... Bueno, no... ¿Viste que hay como una sombra naranja en el minimapa? Sí... Bueno... Ahí te dice como que hay gente... Pero... Claro... No te dice dónde... Es un civil... Creo que va... Ah... Ah... Está... Está del otro lado del edificio... Por eso no lo vemos... Igual en una... Oh... Vio el drone... Ah... Adentro no a nadie... Usamos un cenuelo... Eh... Granada cegadora... Bueno... Ya se movió... Hermoso... Era uno solo... Así que vamos... Pero bueno... Lo que hacen... Van... Dejarme... Hacer mi parkour... Estos papeles... Que me marcan acá... Que están en el piso de arriba... Voy a tener que subirle... La iluminación... Iluminación al juego... Porque... Si no es una mierda... No... Con las habilidades... Eh... Te podes poner... Eh... Las... Las... ¿Cómo se llama esto? Las miras tipo onda de... De... Nocturna... Y de... Y de calor... Y todas estas cosas... También le podes poner... Las mismas miras a... Al dron... Uy... Para que realmente... No estoy entendiendo... Eh... ¿Cuál es? Control... ¿Cuál es el botón del dron? Control... Eh... Activar solo controles... No... Jod... Eh... Teclado y ratón... Juego... Juego... Cierda... Que antes lo podía sacar... Pero ahora no me... No... No me sale... Pero me... Me aparece como que lo tengo... Señalizar... Menú... Radial de órdenes... Modo de visión... Zoom... Marcar... Ajá... Pero no es esto lo que yo quiero... Bueno... No pasa nada... ¡Vamos! Ah, pará... Que ahora se salió... Eh... ¿Qué es esto? Ah... Eh... Localizar puntos de habilidad... Localizar operaciones rebeldes... Punto de habilidad... Ahí tenemos un montón de puntos de habilidad para recoger... Aparece en el mapa vos también, ¿no? Ah... Este como que era... Casi, casi parece... Bueno, no... No tanto... Ah... ¿Cómo se dice? Classroom? Ah... ¿Una escuela? Sí, sí, sí... Una clase de... Escuela... Vamos en auto, ¿no? Sí, porque estamos caminando... ¿Sabes? No... A ver... Ahí hay un auto... Bueno... Hay un auto... Esto... Esto sí... Esto controla... Bueno... Usted marque... Destino... Padre... Solo atacan a esos forasteros... Que trabajan en nuestro país... Sin embargo... Nada está más lejos de la realidad... Esta lucha contra los rebeldes... Es ni más ni menos... Después de esta... Hay un capo... Medio cerca también... Que... Podemos notar... Le fucking go... Esto es lo que molcaste, ¿no? Acá está el punto... ¿En la alcaldía? Sí... Aquí está... Oh... Es alguien que... Tenemos que interrogar... Ah... Claro... Bueno... Las interrogaciones... Tienen la información de... De las armas... Y todo eso... Oye... Qué raro... Porque ahorita tenía un montón de calor... Me quité la sudadera... Y prendí un ventilador... Y ya tengo frío... Bueno... Pasa ese calor... Padre... Acá estamos en invierno... Y yo estoy cagado de frío... De... De interrogación pasamos al... Al PC nomás... Ya... Información de armas ubicadas... Seis armas ubicadas... Tremendo... Ya deberían de aparecer... En el mapa... Como para... Irlas a buscar... Ya... Estacioné... Como mi cara... Yo conduzco... Y una vez... Como algo... Muy muy chido... Vamos... Que luego se la pega a Jorge... Y a Gerardo... Que luego regresa a casa... Y se la pega a su mujer... Karim... Novia... Estas armas no me gustan mucho... Pero vamos por este capo... Que está cerquita... ¿Deja luego? A mí me hace falta... Creo que un sniper... Es bueno para ustedes... Y para el negocio... Resulta... Es acá ¿no? Si... De nada más... Que sigo... Presionando el botón de... Del drone cuando es... Para salirme del carro... Ya de paso rompiste aca un... ¿Tienes información del cártel en el área? ¿Qué pasa? ¿Tienes información del cártel en el área? Gracias. ¿Preparados para difundir propaganda rebelde? Tengo la ubicación de una estación de radio. Otra vez saqué el dron en vez de meterme al carro. Bueno, vos por lo menos podés sacar el dron. Yo ni me acuerdo cómo se hacía eso. ¿Aquí hay unos papeles en la espera? En cualquier valle, en la ciudad, no hay ningún obstáculo que no puedan saltar. ¿Qué es el remazo de algo? Ahora sí tenemos cosas para hacer acá en el mapa. Ok, ok. Es este... Mira, tenés un subfusil. Tienes una ametalladora ligera. Un accesorio de cañón. Y más arriba, un extendido. Todavía nos falta el rifle de francotirador, pero... Compensador B2. Todas esas cosas igual son importantes agarrar, ¿eh? Yo te marqué... Yo te marqué... Ah, ¿qué es? Eso que marcaste, a ver. ¿Qué marcaste? Marcaste... ¿Qué es esto? ¿Es una casa? No. Sí, marcaste una casa. Eh, punto de encuentro. Sí, es una de esas casas en donde uno reaparece en el juego. Donde están los rebeldes, básicamente. Ahí es donde vos vas a cambiar los puntos de habilidad y cambias las armas y eso. O sea, vos elegís a dónde vamos. Yo voy a ver si resuelvo lo de la cámara. Digo, lo de la cámara. Lo de... Ah... Configuración... Teclado y ratón, a ver. Igual, ojo. Te hago una combinación y te saco... Ah, pero entonces es porque no la tengo. O sea, no... ¿Por qué? Pero no la tengo. Bueno, me marcaste algo. ¿Vamos? Ah, sí. Desplegando dron. Ahora sí. Bueno, lo que me marcaste está bastante caliente. Y bastante sin amigos. Puedo ver un objetivo. Está rodeado de civiles. Por aquí hay un objetivo rodeado de civiles. Veo un tercero. Van cinco enemigos. Civil. Hay más gente adentro. También hay civiles adentro. ¿Podés meter el dron adentro? Ah, igual ya están todos marcados. Perfecto. Bueno. Eh... Lo primero, en realidad, es empezar a matar a los que están más lejos de todo el mundo. Para que no vean los cuerpos. Este va al cuerpo que acaba de matar. Sí, sí, la verdad que bastante poco me duró. Esa es el que les pinta a hacer, la verdad. En persecución. ¿Pero qué me encontraron? Hijo de... Bueno, estuviste muy bien. Otro sale por ahí. ¡Uuuh! ¡Qué recolino! Queda uno. ¡Qué hijo de puta! Pero bueno, me está esquivando todo. ¡Basta! Bien, bien, bien. Está pronto. Ay, qué bueno que los animales no se asustaron. ¡Hola! Imagina, ¿qué te pegan las cabras? No se asustan con las balas, pero... Si se asustan, pues nos acercamos. ¿Te recojo estas armas, las desbloqueados? Eh, no. Solamente las puedes usar hasta... Hasta que las dejas de usar. No se asustan. Somos gente de PAH Estoy subiendo mi nivel Dale tranqui Te espero en el auto Creo que es tuya Olé No te esperabas esta eh Bueno Llegame hasta el más allá No tengo ningún lugar marcado Vamos a ir a... No, ahí está muy difícil Dron en vuelo Ahora si me salió el dron Porque antes no me salía el dron Se había bubeado creo Ay que mareo Ay que mareo Terrible, mira como pero bueno Como controla Como maneja Madre de dios es mi puto padre Es terrible He manejado suficiente en GTA V Aldea Pogo Ojito que hay calor eh En la zona secreta en Bolivia Y después los mataré Ya sabes lo habitual A ver que acá ya... Ya deberíamos de poder marcar a alguien ¿Está arriba del todo? No Está abajo creo También hay un jeep En el... En la esquina de aquí Enemigo Acá hay un tipo durmiendo Veo un segundo objetivo Veo un tercero Puedo ver un grupo pequeño de objetivos Y ya van cinco Acabo de ver a uno con subfusiles Falta gente Falta gente Pero bueno 10 vistos Está llenito, llenito Bueno Casi 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 me ve la patrulla Voy a pasar para acá Casi casi Hay una patrulla en la esquina aparte Creo que sería bueno explotar esa patrulla que está en la esquina pero... Haría mucho ruido Pero capaz que en una... Van hacia ahí... Hacia... Hacia la explosión Y nos dejan un poco tranquilos Hacia... Hacia la explosión Uno menos A ver si puedo agarrar un... Una posición de francotirador Tengo la posición de francotirador Tengo la mniejajaja Tamparo Que para el minuto Ay, virus Que en miIK Silicon Vienen Tenemosones Vienen A ver el edificio donde estoy yo Ay mi gordita Ah buena Ok 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 No dije nada Eso fue así nomás No lo hice a propósito Nomás pasó por aquí Uy le daré a ese o Lo veo difícil ese tiro Lo veo difícil Parece que va a llover Me la juego Me la juego Me la juego Me la juego ¿Venís? ¿Qué demás estaría tirarle una mina de aproximación a este tipo? En una si se da vuelta Viene para acá ¿Cómo puedo marcar? Ah ahí va Si vos podés matar ¿Vos tenés a tiro a este tipo? Para ¿A este tipo lo tenés a tiro? ¿De casualidad? Ah creo que sí Si Aquí tiene el 2 Estoy en el drone Pero ahorita Creo que sí lo puedo mirar Si vos lo tenés a tiro Yo te mato Bueno al que está al lado El de la derecha Creo que nos vieron Cuántos tiros aguanta Espectacular Hijo de puta Ahora que me cubro un poquito Ahí está Ya se le voy a jugar en serio Hostia Hay uno abajo Si hay uno abajo Atrás de Todo va a estar bien Mierda Tiene 2 metralletas Vale mato Uh La que está en caliente Se calentó Eso me va a doler en la mañana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!